El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y la Transfobia, fecha que conmemora 30 años de que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, pese a lo cual la discriminación se mantiene. A 2020, en total 69 países mantienen la criminalización de la homosexualidad, mientras que en otros 26 países las personas transgénero son condenadas a castigos, de acuerdo con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. La actual pandemia ha incrementado el número de denuncias en el mundo por discriminación, apuntan los informes de la ONU, pues aún en sus hogares se dan denuncias de violencia o en el trabajo de despidos injustificados así como falta de acceso a medicamentos como tratamientos hormonales o para combatir el VIH. Países como Hungría han aprovechado la expansión del COVID-19 para reducir los derechos de la comunidad transgénero en su país, intentando revertir la ley que permite el cambio legal de género, su pretexto de tener una estadística precisa sobre el avance de la enfermedad.